Dos fontaneros de la empresa CEMSA, que por espacio de 15 y 25 años hicieron parte de la Expo S.A., murieron en la mañana del domingo cuando adelantaban arreglos tras un daño en el sector de La Popa. Heider Gabriel Sánchez Barbosa, de 38 años de edad, y Raúl Carrascal Quintero, de 35, llegaron a cerrar una válvula de control ubicada en inmediaciones de una estación de servicio al sur del municipio, optando por entrar a través de una cámara de unos tres metros de ancho por dos de alto. Uno de ellos ingresó y casi de inmediato se desplomó. Su compañero también bajó con la intención de socorrerlo, pero también se desmayó. Los obreros fueron trasladados a diferentes centros asistenciales, donde se confirmó su fallecimiento al parecer por inhalación de gases tóxicos.